Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular con Vox se encuentran a la espera de la decisión del Partido de Abascal de esta tarde. Desde Extremadura, la presidenta de la Junta, María Guardiola, se ha mostrado muy tranquila ante la posibilidad de que Vox pueda romper el pacto de gobernabilidad y asegura que no han incumplido ningún punto. En nuestro acuerdo no se contempla absolutamente nada que tenga que ver con la migración y con atender a estos menores y nosotros no hemos incumplido ningún punto de nuestro acuerdo de gobernabilidad. Por tanto, para romper un acuerdo yo entiendo que lo que se tienen es que incumplir las normas que nos hemos dado conjuntamente. De la misma forma, en Murcia, el portavoz del Gobierno de la región, Marcos Ortuño, ha afirmado que si Vox toma la decisión de salir del Ejecutivo Autonómico, será una decisión unilateral. No nos han comunicado absolutamente nada. Lo que sabemos por los medios de comunicación es que parece ser que han tomado la decisión de salir de los gobiernos autonómicos. En cualquier caso, será una decisión unilateral de Vox, porque el acuerdo de gobernabilidad que suscribimos en su momento se está cumpliendo punto por punto. Y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha convocado también este jueves una reunión del Comité Ejecutivo Autonómico y de la Junta Directiva Autonómica del partido para valorar la situación en caso de ruptura con Vox.